Esta semana solo se me ha puesto malo un tupper de arroz integral sin nada que hice para acompañar otras cosas. Y me pasé de cantidad, pero me lo comí, aunque oliera un poco regular. Así que es casi casi como si no se hubiera puesto malo. Creo que es un pequeño paso hacia ser el tipo de persona que quiero ser. Una persona a la que no le caduca la comida en la nevera. Una persona que bebe té verde o café sin leche y sin azúcar, que ha leído los clásicos, que tiene el bolso limpio porque nunca lo deja en el suelo del metro, que honra todos sus compromisos, que lleva pantalones con el ancho de pierna de moda. Aspiro a ser el tipo de persona que comparte frases inspiradoras de Mr. Wonderful de manera no irónica y mejor todavía, que se las cree, que realmente cree que si se esfuerza conseguirá sus sueños. Me gustaría ser el tipo de persona que aprecia que puede respirar bien cuando no tiene mocos. En vez de pensar en cada catarro, ojalá hubiera apreciado poder respirar bien cuando no tenía mocos. El tipo de persona que sabe estar de un buen triste, un triste melancólico, no solo un triste pocho. Hace unos días vi a una chica en el metro con unas flores muy pequeñas tatuadas en el antebrazo y con un vestido también de flores y con unas converse bajas blancas con el grado perfecto de suciedad y un bolso de tela impoluto del que sacó un lápiz de ojos, un rímel y un pintalabios. Se maquilló en el metro en marcha sin cometer ningún error, las rayas de los ojos simétricas, los labios del color correcto sin ninguna desviación. A mí no me gusta maquillarme, pero ese es el tipo de persona al que aspiro a ser. Me gustaría ser el tipo de persona que no tiene lo que mi psicóloga llama pensamientos catastrofistas desencadenados por estímulos discriminativos. El tipo de persona que realmente aprecia las cosas pequeñas y a la que no se le mueren las plantas y que va a exposiciones todos los domingos y que trata siempre bien a la gente que quiere y que tiene las gafas limpias y que lee sentada en un banco del retiro. Aspiro a ser el tipo de persona que tiene la cabeza bien amueblada, no con muebles del IKEA mal montados. Es el tipo de persona que ve mucho cine clásico pero que no se lo dice a nadie. Creo que puedo llegar a ser al menos alguna de estas personas. De momento he buscado parques cerca de mi casa con bancos apetecibles, intento creerme al menos un par de frases inspiradoras a la semana, intento cocinar y congelar antes de que todo caduque, pero mi avance más importante hasta la fecha es ponerme alarmas en el móvil, en vías aleatorios, para acordarme de que ahora mismo, en este instante, no tengo mocos. Y al menos de momento puedo respirar.